En el marco del Día Internacional del Adulto Mayor, que fue el 1 de octubre, desde la municipalidad pensamos qué podíamos hacer, cómo para dar una impronta que quede un poco más registrada en la ciudad, ya que no teníamos, digamos, institucionalmente algo formado. Entonces se pensó en el primer encuentro local de adultos mayores activos y felices. ¿Por qué activos y felices? Porque uno va teniendo el contacto diario con los adultos y los encuentra inmersos en diferentes actividades culturales, deportivas, sociales, entonces nos parecía que había que visibilizar y mostrar al adulto mayor desde ese costado, ese costado activo que todavía tiene ganas. Y como dicen muchos adultos, y el eslogan de la gente de Ñucon, que es el bóley adaptado, menos pastillas, más zapatillas, y es un poco por ahí, apuntar a la salud, a visibilizar, a compartir. El encuentro está también enmarcado en la integración familiar, porque es abuelo-nieto, así que poder recuperar esas raíces, esas cuestiones que nos hicieron desde chicos que por ahí, con la vida, con el transcurrir, se van perdiendo, es un poco el alma y el espíritu de este encuentro. ¿Hay fecha para este encuentro? Sí, tenemos el cronograma de actividades. Vamos a empezar el sábado 7, en el Parador Municipal número 9, donde vamos a tener canotaje, tejo y sapo. Eso va a ser el día sábado 7. El 8 tenemos Ñucon, en el Parador Joaquina. Y después el día 13 tenemos Pesca, que lo hacemos en el Club de Pesca. Y el 14 hacemos el cierre en el Hogar de Día de nuestros Abuelos de San Miguel.